Hola amigos Neni Gracias Tinchu, el bañado, gracias Aguante Clip Chiché, aguante el fenómeno Seguimos compartiendo más música aquí en el cumplan del amigo Nico Culbaña enfocado con todos los invitados que salen Salí de ahí, salí de ahí Continuamos, seguimos con más temitas, más canciones Vamos a hacer un temita que he grabado con el amigo Neni Fernández Cuando quiera, y se acomoden los muchachos Amigo yo, ¿cómo estás? He vuelto a ver, aquella mujer Que te lastimó, que te hirió Porque sufrió tu corazón y me preguntó ¿Cómo te va? Nueva vida Y si te feliz Y te conquistea Con tu granza de amor y de amor Muy bien, sé que se fue, se fue, se fue, se fue Y se marchó en la curación Por la vida Por la vida Yo, yo, yo quiero que tú vives Y aunque con mi corazón jugó, no le guardo rencor Ya tengo un nuevo amor, en el día no es de dolor Y que estoy muy bien, muy bien, desde que se fue Y después de que te voy a reír, adiós Y me imagino a tener morir a mi conmigo Y para vos Vamos, bueno, bueno, bueno Para toda la gente del mundo Hola amigo Paca, para Luis, para Pablo del Salmanzano Dicen que si nos seguimos, vamos a estar en el mes arriba, 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 arriba Haciendo ya los últimos peguitas, donde la fue a Nelly Nos despedimos con él